...un minuto. Segundos para que sean las 10 de la noche, comienza la nueva jornada de toque de queda... ...que se mantiene hasta las 5 de la mañana. Hemos tenido, sin embargo, una tarde-noche también con hartas dificultades. Ya vimos lo que pasó en Puente Alto, pero también con una jornada de violencia... ...y particularmente en contra de carabineros en este día, 29 de marzo... ...donde se recuerda el Día del Joven Combatiente y también en el caso de Goyaos... ...una fecha que es muy emblemática. Vamos a volver a las calles, estamos desplegados en distintos puntos. En Huachuraba, en Villa Francia y también en Peñalolén. Vamos a partir primero por Huachuraba con Felipe Caro, conversando con él esta noche... ...para actualizar información. Felipe, voy contigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Juan Manuel, te saludo nuevamente desde el sector de Huachuraba... ...porque ya se comienza a sentir el fuerte olor a lacrimógena en este lugar... ...porque carabineros actúan hace solamente instantes aquí en el sector de la Pinco... ...y a un costado también del cuartel policial de la 54ª comisaría de esta comuna... ...en la avenida Recoleta, donde se han generado algunos incidentes... ...entre manifestantes y fuerzas especiales de carabineros. Ustedes lo ven en la imagen en vivo de Arturo Espinosa. Al fondo donde se ve esta barricada, que la encendieron hace ya por lo menos una hora atrás. Se han generado estas barricadas ahí en ese lugar, en plena avenida Recoleta... ...donde fueron cerca de al menos 40 manifestantes, los que nosotros vimos en primera instancia. Pueden ser más porque precisamente han salido desde los pasajes interiores... ...ahí al sector donde está encendida esta barricada. Ustedes lo ven entonces, imagen en vivo donde carabineros también comienza a reflegarse en algunos sectores. Se está resguardando también particularmente el cuartel policial. Aquí en este lugar, fuerzas especiales y también con apoyo de otras comisarías. ...aquí en este lugar. Son incidentes entonces que se han generado manifestantes contra carabineros aquí en este lugar... ...en el contexto del Día del Joven Combatiente, aquí en la comuna de Huachuraba. Lo entendemos aquí entonces en la avenida Recoleta. Nosotros hemos estado reporteando entonces, monitoreando cómo ha estado esta situación Juan Manuel... ...y también han lanzado algunos objetos contundentes hacia este sector donde nosotros estamos ubicados. Piedras se pudimos observar y también otros objetos que no hemos podido visualizar. ¿Qué es lo que es? Porque estamos igual a una larga distancia donde está ocurriendo esta situación por temas de seguridad. Te comentaba así que fuerte olor a lacrimógenas que se siente hasta ahora por también el actuar del carro lanzagua... ...y también de las bombas molotov que lanzan desde ese lugar. Y también en lacrimógenas que también utiliza carabineros para disuadir a los manifestantes en ese lugar, Juan Manuel. Sí, Felipe Caro, evidentemente con los efectos propios de lo que representan también las bombas lacrimógenas. Y lo que está pasando en la Pincoya en estos momentos en Huachuraba. Mientras tanto vamos complementando la información con lo que ocurre en el sector de Villa Francia en Estación Central. Vamos con Pablo Abarza también para que nos complemente información de lo que nos había entregado más temprano. Bueno, Pablo, vuelvo contigo. Claro, Juan Manuel, porque cada vez se torna más violenta la situación acá en la Comuna de Estación Central... ...específicamente en la zona de la Villa Francia por el sector de 5 de abril, 7 de octubre. En este preciso momento muchas personas no alcanzamos a divisar quizás cuántos es el grupo de grande... ...pero lo que sí está claro es que tienen muchos fuegos artificiales, mucho artificio que es lanzado directamente a carabineros... ...pero obviamente lo más peligroso es la cantidad de disparos que se escuchan prácticamente cada un minuto. Es realmente impresionante. Así que también hacer la recomendación, el llamado a las personas que se encuentran acá... ...que por favor traten de evitar la zona porque se escuchan de verdad realmente muchos disparos... ...mucho fuego artificial y además bastantes barricadas. Así que todo se ha ido concentrando, como te decía, en el sector de 5 de abril con 7 de octubre... ...donde vemos este carro, lanzaguas de carabineros, de estos carros nuevos... ...como obviamente también estas personas han tomado estos punteros láser, fuegos artificiales... ...intentan quitarle la visión a carabineros, incluso han tomado algunas bombas con pintura... ...para finalmente llenar sus vidrios y obviamente obstaculizar su visión. Lo que sí está claro y ustedes lo ven, como lanzan también bombas en Molotov... ...así que es una jornada que derechamente desde las 10 comenzó muy fuerte. Se ve mucha gente en ese sector, como te comentaba, de 5 de abril por donde está la bomba... ...bastante conocida y obviamente lo que se ha ido haciendo bastante común sobre estos punteros láser... ...punteros láser, bien digo, para finalmente quitarle la visibilidad a carabineros. Así que nosotros seguimos acá y obviamente quedamos conectados para entregar mayor información. Sí, Pablo, antes de cambiarnos a Peñalolén, déjame preguntarte más o menos cuánto despliegue de policías hay a esta hora en ese lugar. Fácilmente hay uno o dos carros lanzagas, también tenemos carros lanzagases y un fuerte contingente de fuerzas especiales. Estamos hablando fácilmente de 40, 50 efectivos que se encuentran desplegados en el sector de 5 de abril... ...obviamente también en los diversos puntos, entonces podemos hablar de un fuerte contingente. Incluso hablamos con el general Enrique Monraza hace algunos minutos donde uno de los funcionarios resultó lesionado. Así que también hay que tener esa consideración que está bastante violento en esta zona, en este preciso minuto... ...incluso con estos fuegos artificiales y bombas. Mólotov. Tenemos a Pablo Abarza en Estación Central, en el barrio de Villa Francia, ahí en 5 de abril con 7 de octubre. Felipe Caro que se encuentra en el sector de La Pincolla, en Huachuraba. Vamos a conversar ahora también con Pablo Tapia, que está en la comuna de Peñalolén. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Manuel, sí. Sí, tenemos ahí una dificultad en el audio de nuestro periodista Pablo Tapia, que se ha trasladado también... ...hasta la comuna de Peñalolén, mientras vamos viendo imágenes de lo que está pasando también en este lugar. Bueno, son imágenes en vivo que estamos recogiendo en estos momentos en distintos puntos de Santiago... ...y especialmente en estas tres comunas, que tal como lo decíamos más temprano, se anticipaba una jornada compleja. No se esperaba que fuese a ser de esta manera. Ya son pasadas las 10 de la noche, el toque de queda comenzó hace 6 minutos. Se recuerda el día del joven combatiente, la muerte de los jóvenes hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo en la comuna de Estación Central, que tuvo lugar en 1985. Ya veíamos lo que estaba ocurriendo precisamente en Villa Francia, en Estación Central, pero también lo que está sucediendo en Huachuraba... ...y lo que está pasando en estos momentos también en Peñalolén, con la imagen de estas tres comunas y estos tres lugares, con el reporte de nuestros periodistas. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que está sucediendo allí. Y vamos a seguir actualizando, por supuesto, lo que está pasando a esta hora en estas tres comunas.